Porque ya está hablando Axel Kicillof, rotundo triunfo en la provincia de Buenos Aires, vamos. Estamos muy emocionados. Ustedes recordarán allá por 2019 cuando asumimos una provincia a la que denominamos tierra arrasada. Recibimos una provincia que era tierra arrasada. Después han pasado años difíciles de dificultades, a veces inesperadas, inéditas, y las hemos atravesado. Es por eso que lo que emociona y emocionó todo el día de hoy es ver el respaldo, el acompañamiento, la fuerza, la alegría, la convicción que le puso al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Así que quiero empezar... Quiero empezar agradeciendo a los y las bonaerenses que ustedes hayan votado como hayan votado, porque este año estamos cumpliendo 40 años de democracia. Este año... votamos por décima vez candidato a presidente en la Argentina y quiero decir y dejar en claro que esta democracia se basa en la profunda memoria de una noche genocida y que este voto significa dictadura nunca más. Quiero agradecer a los militantes, a las militantes... Bueno, por supuesto, euforia en el campamento de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires. ¿Veis?